La princesa La niña empezó a vivir en una ciudad en casa de un matrimonio que no podía tener hijos. El matrimonio tenía una tienda de animales. Su madre trabajaba en la tienda y su padre era un famoso veterinario que estaba siempre viajando por todo el mundo. Y también tenía, naturalmente, a su verdadero padre y a su verdadera madre, que eran el rey y la reina de Finalinasa, el reino de los sueños. La niña se parecía a cualquier otra niña normal y corriente. Pero tenía algo que la hacía un poco diferente de las demás. Utilizando sus poderes mágicos, podía convertirse en adulta. Pipirumá, pipirumá, marita mágica, dame tu poder. Paparejó, paparejó, de mayor que quiero ser. Es equipo de hermano, te imagino que me gustó. Caparejó. ¡A la persona en el portfiel! ¡Anon, conmigo! ¡A la persona en la altura! 27-9-9-4-8-5-4-14-3-2-1. ¡A que estoy elegante! La niña se llamaba Minky Momo Un día cualquiera en una ciudad cualquiera ¡Buenos días! Hola, buenos días damas y caballeros Les doy mi más cordial bienvenida Les pido su atención espectadores de todo el mundo Porque ha llegado el momento que tanto esperaban Los resultados del sorteo de la lotería nacional Tengo el honor de comunicarles que el primer premio es ¡Un viaje para dos personas al Polo Sur! Escapen del calor del verano gracias a la fresca brisa en ese magnífico lugar ¡Fantástico, ¿no? Pero vamos a pedirle a nuestra gran estrella Marilyn Garland Que nos amenice esta velada ¡Esperen un segundo y por favor! Cariño, ¿no es un poco raro? Tranquila, lo pasaremos muy bien ¿Verdad, Momo? ¿Dónde demonios se habrá metido Momo? Está en el camerino cuidando a la mascota de la actriz Te está sustituyendo ¿Sustituyendo? Esa niña aprovecha cualquier oportunidad Será mejor que tomes ejemplo de tu hija Recuerda que hoy celebramos nuestro aniversario de boda Es verdad, podremos estar tú y yo solos en la intimidad A Momo ya le compensaremos más tarde ¡Cariño! ¡Cielito! Vamos allá, no se preocupe, no le dolerá Pobre Michan, ¿qué voy a hacer si se me muere? Se pondrá bien Ha comido demasiado pescado y tiene una pequeña indigestión ¿Que ha comido demasiado pescado? Pero si es un gato ¡Qué gato más raro! Últimamente no está muy fino ese gato Además, la comida para gatos tampoco le sienta bien ¡Qué desastre! ¡Qué desgracia! Marilyn Garland ha tenido un accidente de coche y no podrá venir ¿Alguien podría sustituirla? A mí no me mires, estoy con la veterinaria de Michan No me refería precisamente a ti La sustituta de Marilyn tiene que ser una chica joven, guapa y que cante bien ¡Qué lástima! Esa descripción encaja conmigo ¡Tú no eres así! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Yo tengo la solución! Conozco a una chica que lo haría perfectamente ¿Es joven? Tiene 18 años ¿Es guapa? Eso creo yo ¿Y canta bien? Eso estoy convencida No lo tengo tan claro Bien, bien, ¿y dónde está ahora esa amiga tuya? Pues da la casualidad que ha venido conmigo al teatro Señoras y señores, tengo que comunicarles una triste noticia Desgraciadamente, esta noche Marilyn no podrá actuar Pero tengo el olor de presentarles a nuestra nueva estrella en su debut oficial en este teatro ¡Prepárense! ¡Tiemblen! ¡Lloren de la emoción! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La princesa mágica Minky Momo Momo en el país de los sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Qué desastre! ¿Se puede saber por qué estaba Momo? Pues porque le apetecía salir Ha salido igual que tú Nunca estáis en casa donde debéis estar Cielo, ya sabes que cuando yo no estoy en casa es porque tengo que trabajar Y Momo hace lo mismo que tú Me paso el día esperando que lleguéis ¡Ah, no te lo tomes así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha estado increíble, ¿no les parece insuperable, inimitable? Y ahora el momento que tanto esperaban El resultado del sorteo de un fantástico viaje al Polo Sur El número premiado de la serie 194 es el 3.732.555 Cariño, tenemos un problema De acuerdo, he captado el mensaje Intentaré no viajar tanto y estar más tiempo en casa contigo No creo que pasemos mucho tiempo en casa ¿Ah? Tenemos el número premiado ¿Ah? Pero si nunca nos toca nada ¡Nos vamos al Polo Sur, tesoro! ¡Ah! ¡Me se ha pegado el viaje! Dime cómo lo has hecho, Momo No, 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 yo no sabía nada Ha sido suerte Un viaje al Polo Sur ¡Qué vienda, vienda, avión! Me muero de envidia Yo nunca he ganado la lotería Ni las apuestas de hípica Ni las carreras de bicis, divicis Pues claro, no conseguirás nada soñando cosas imposibles Los sueños se te escapan de las manos Y no haces ningún esfuerzo para ganártelos Pero si ya sabes que mi vida es un esfuerzo continuo ¡Que me salga, que me salga! ¡He ganado! ¡Soy el mejor! No cantes victoria tan pronto ¡Toma, huracán! He perdido, dividón, tontorron Mi vida entera es un completo fracaso Pero hay una cosa, una sola cosa Que me ha salido bien, súper bien ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? La única cosa ha sido haberme casado contigo ¡Eso fue el mejor acierto de mi vida dividida! Ya que te digo cosas tan tiernas Me dejarías ganarte una vez... ¡Interesado! Te recuerdo que me prometiste limpiar la cocina y los baños Y tender la ropa Y que en tres mil años no lo has hecho ni un solo día Así que ya puedes empezar a recuperar el tiempo perdido Vale, jefe ¡Papá, mamá, daos prisa el taxi! ¡Acaba de llegar! ¡Momo! ¿Qué? ¿Estás segura de que no te importa quedarte sola? Nos vamos de viaje los dos solos y te dejamos aquí, pobre hija mía No os preocupéis por mí Es un pequeño sacrificio que hago con todo mi amor filial y con toda mi gratitud A cambio solo os pido que aprovechéis el viaje y que me traigáis muchos regalitos Así que iros ya, pasadlo bien Y celebrad vuestros trece años de matrimonio Una nueva... Es nuestro aniversario ¿Luna de miel? ¡Ay, ya basta, ya basta! Ya continuaréis con vuestro romance en el Polo Sur Y con mucho cuidado, ¿de acuerdo? Está bien De acuerdo Parece mentira, siguen tan enamorados como el primer día Van a derretir los glaciares del Polo Sur Compadezco a los pingüinos Vamos, vamos Si no os dais prisa, vais a perder el avión Solo faltaría eso Hasta luego Cuídate ¡Hasta pronto! ¡Te echaremos de menos! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Buen viaje! Papá y mamá ya se han ido Estaré sola unos días ¿Estás triste, mamá? Por fin podré acostarme tarde Y levantarme tarde Podré hacer lo que me apetezca Y no tendré que lavarme los dientes ¡Cómpreme una caja de cerillas! ¡Cómpreme una caja de cerillas! Todos los días La niña que vendía cerillas Se abría paso entre la nieve y el frío Sin nadie que la acompañara en su misoria ¡Pobre niña! Capitán Bowman Aquí la Agencia Aeronáutica Espacial Su misión de observación se está llevando a cabo dentro del horario fijado ¿Ha observado condiciones anormales en la Tierra? ¿Cómo se puede escribir algo tan bonito y tan triste a la vez? No parece que haya nada anormal en la Tierra Los radares no han detectado nada ¿Qué pasa ahora? ¿Hay algo que no va bien, capitán? Una fuente de energía no identificable ¿Qué será? ¡Qué horror! Esa energía sale de la isla del centro del sur Envíenos los datos de esa fuente de energía Trataremos de identificarla Entendido Fuente de energía no identificable No se trata de una erupción volcánica Tampoco de energía nuclear No es ningún objeto existente en el planeta Tierra No tiene forma concreta La concentración de energía en ese punto alcanza niveles infinitos ¿Una fuente de energía infinita? Si pudiera conseguir toda esa energía para tenerla en mi poder Mi país sería... ¡El número uno! Capitán Bowman, esto que acaba de oír queda entre nosotros No se lo diré a nadie Pero como me dejen más tiempo aquí Se ha detectado una fuente de energía no identificable Está en la isla del centro del sur Dicen que la plata tiene el poder de proteger o de atacar ¡No te me acerques o te echo el mal de ojo! ¡En la isla del centro del sur! ¡En la isla del centro del sur! ¡En la isla del centro del sur! Señoras y señores Muchas gracias por haber escogido nuestras aerolíneas En estos momentos estamos sobrevolando el Ecuador El lugar del eterno verano A su derecha está la isla del centro del sur Donde ayer los científicos detectaron una misteriosa fuente de energía no identificable Por desgracia, no van a poder ver nada porque el cielo está nublado ¡Oh, qué lástima! ¿Verdad, tesoro? No importa, yo solo con poder ver la carita de mi angelito ya me siento feliz ¡Ay, qué cosas dices, cariño! ¡Ay, qué cosas dices, cariño! ¡Ay, déjate, déjate! ¡Está quieto! ¡Párame! ¿No crees que se mueve demasiado? Venga, no seas tan miedica ¿Crees que estamos llegando al polo sur? No, no puede ser ¡Entonces nos estrellamos! Los experimentos de papá se han mezclado ¿Qué va a decir cuando se entere? Creo que me he quedado sin desayuno ¡Ay, qué desastre! Llevo toda la mañana limpiando, lavando la ropa y preparando la comida Mamá tiene un trabajo muy duro ¡Ah! ¡La lavadora! ¡Ay! ¡Uy, no pinta muy bien! ¡Ay! ¡Pues también me he quedado sin ropa! ¡Ay! ¡Y esos tres se pueden saber qué están haciendo! ¡Mucha! ¡Pipil! ¡Sindabú! ¡Uy! ¡Ha pasado algo horrible! ¿Alguien va a explicarme dónde estabais? ¡Estábamos viendo la tele! ¿La tele? ¿Y crees que es un buen momento para estar viendo la tele? ¡Llevo toda la mañana haciendo cosas! ¡Tú lo has dicho! ¡No es el mejor momento para estar viendo la tele, Momo! ¡Tu padre y tu madre! ¿Eh? Y las últimas noticias nos llegan desde la isla del centro del sur El avión de las líneas aéreas del polo sur sigue en paradero desconocido después de sufrir un accidente La isla del centro del sur no pertenece a ningún país Y a causa de la misteriosa fuente energética detectada en la isla recientemente se ha prohibido la entrada a la misma Nuestro país no ha podido enviar ningún equipo de búsqueda a la zona No se sabe nada de los pasajeros del avión ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer, Momo? ¡Tengo que ir allí! ¡Uy! ¡Deprisa, deprisa! ¡Rápido! ¡Adelante, Gourmet Popo! ¡Llévanos al polo sur, Gourmet Popo! ¡Llévanos tan rápido como puedas! ¡Ay, qué fuerte y milísimo, milísimo! ¡Su madre, la madre que tiene una tienda de animales! No solo la madre ha tenido un accidente, también el padre y los demás pasajeros ¿Cuándo aprenderás de una vez a preocuparte un poco por los demás? ¡Claro, tienes toda la razón, pero es que su madre... ¡Esa lo eres! ¡Aca, Pati! ¡Momo, ahora tienes que ir bajando despacito! ¡Vale! ¡Es ahí! ¡Esa es la isla del centro del sur! ¡Gourmet Popo! ¡Aterrizamos! ¡Ay! ¡Eso también sale en tu mapa! ¡Me temo que no estaba previsto! ¡Mirad! ¡Se está acabando la energía de los sueños! ¿Qué quieres decir? ¡Es muy fácil, nos estrellamos! ¡Y, Socorro! ¡Pipil, no sabía que fueras tan fuerte! ¡Cuando me convierto en un pajarito salvador, soy el más fuerte de todos! ¡Eso es imposible! ¡No puede con todos! ¡Nos va a soltar! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Qué relajante! La estrategia de desembarque ha sido un gran éxito. Lo hemos conseguido, jefe. ¡Lo sé, jefe! ¡Sí, Fence! ¡Gracias! ¡Porque todo el mundo se mete siempre en nuestros asuntos! ¿Tú sabes que somos miembros de un grupo conspirador internacional? ¡No lo sé! ¡No sé nada, no sé nada! ¡Pues cuando te enteres desearás no haberlo sabido! ¡Cuando sepas con qué objetivo nos hemos infiltrado en esta isla! ¡Deberás morir! ¡Oh, bueno! Aquí el agente 004989 de los servicios secretos de información. He llegado sin novedad a la isla. ¡Oh! ¿Me habéis visto llegar? Debes plegar rápidamente el paracaídas y luego escabullirte sigilosamente intentando que nadie te vea. Estas son las reglas de oro para conseguir ser un buen ladrón experto en camuflaje como tu padre. Todo eso está muy bien, pero creo que ya nos han descubierto. ¿Todo? ¿Estabais mirando? Sí, nosotros y alguien más. ¡Oh! Ha estado muy bien, pero tengo que irme. No ha sido nada. Se puede mejorar. ¡Bienvenidos al hotel más turístico de la isla del Centro del Sur! Bienvenidos y gracias por haber venido a nuestra isla, que ya saben que es un lugar muy poco turístico. Señores espías, conspiradores, ladrones y guerrilleros de todo el mundo, aprovechen las oportunidades que les brinda esta maravillosa isla del Centro del Sur. Vaya, estamos reunidos con lo mejorcito del país. Esto está lleno de espías. Sé que han venido para ver la energía, que lleva un año dentro de la montaña cubierta por las nubes y ahora ha sido detectada. No obstante, en la montaña no hay ni una sola huella humana porque nunca nadie ha estado allí. Pero supongo que no querrán dejar la isla sin haberla visto antes. Por eso mañana a las 7 en punto está prevista una excursión a la montaña donde tendrán la oportunidad de visitar su interior. Aprovechen esta experiencia única que les ofrece la oficina de turismo de la isla del Centro del Sur, pagando cierta cantidad de dinero, claro está. La tarifa de ascensión a la montaña más el precio de la estancia en el hotel sube a unos 350 dólares por persona con el servicio incluido. ¡Anímense a participar! ¡Una pregunta! Dígame, señorita. Yo no tengo nada que ver con esa energía. He venido solo para buscar a mis padres. Me di cuenta de que nadie tenía la intención de hacerlo, así que vine sola. ¡Por eso! ¿Por eso qué? ¿Hay algún descuento para niños? ¡Viva la cocina! Me pregunto por qué demonios estarán todos haciendo ejercicio, con lo que cansa. Mamá, me alegro mucho de que te hayan hecho el descuento para niños. ¿Pero cómo piensas ir a esa montaña? Precisamente en eso estaba pensando. Señores, muchas gracias por participar con tanto entusiasmo en los servicios turísticos que el hotel pone a su disposición. En unos instantes, cuando oigan la señal horaria de las 7 en punto, pueden empezar. ¿Están preparados? ¡Adelante! ¡Qué manera de empezar! Aquí es donde está la zona selvática del sur. ¿Estás seguro de que ese vehículo será útil? Completamente. Los hombres inteligentes jamás se precipitan. ¡Eso, eso! ¿No estaba la energía en la cima de la montaña? Así nosotros también podremos utilizarla. ¡Eso es! ¡Mama! ¡Voy! Oiga, por favor, ¿le importaría llevarme a mí también? Sí, deja que suba con nosotros. Demuéstrales que el ladrón profesional Lupén nunca deja la estacada a las chicas que están en apuros. Bueno, ¿por qué no? Una chica que busca a sus padres con tanto empeño se merece que le ayude un hombre como yo. ¿Puedes subir? ¡Muchas gracias! ¡Venga, subí! Los animales también. ¡Así estaremos más distraídos! Esto parece una excursión. ¡Aaah! 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 ¿Me estaré volviendo loco? Ahora es cuando un buen espía entra en acción. ¡Allá voy! ¡Demasiado grande! ¡No os acerquéis tanto! ¡Sacado! ¡Hola! Si es que podéis entenderme. ¡Ven! ¿Qué dragones más extraños? Nunca había visto la de Igual. En la base de datos de Finalinasa no hay ningún monstruo parecido. Es algo completamente misterioso. ¡Toboso! ¡Tabasha Toboso! Si Momo y los demás consiguen entrar en las nubes... ¡Otra! ¡Estoy inútil! ¿Por qué te estropeas ahora? ¡Estábamos en un momento importante! ¡Tetilitilitísimo! ¡Mira! ¡Ya funciona! Pero es otra cámara. ¡No! ¡Así no! ¡No tan cerca! ¡Dentro de las nubes! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡¿Pero qué está pasando, Fernando? ¡Más arriba! ¡Así no! Sigue estropeada. La magia de Finalinasa no puede entrar ahí. La energía ha creado una pantalla protectora. Entonces la magia de Momo tampoco. ¿Qué pasará con esos dragones enormes? Momo tendrá problemas. ¡Dividemas! ¡Que alguien ayude a Momo! ¡Momo está sola ante el peligro! No está del todo sola. A Momo se le da muy bien eso de tratar con monstruos. Su mejor amiga es una experta. ¡Es cierto! ¡No lo había pensado! ¡La princesa del reino profundo! ¡No lo había pensado! ¡Ah! Ha salido bastante bien. Pronto estaremos listos para dar un gran concierto en la sala de actos. ¡Ah! Diga aquí la princesa Leida al reino profundo. ¿Cómo? ¿Es usted el rey de Finalinasa? ¡Claro! ¡El padre de mi amiga Momo! Sí, está en la isla del centro del sur. Si Momo tiene problemas, cuente conmigo. Pero resulta que yo vivo debajo del polo norte. Si voy por el atajo del mundo subterráneo, no creo que tarde demasiado. Sí, haré todo lo posible para llegar cuanto antes. ¡Adiós! ¡Qué divertido! Momo, siempre que estés metida en alguna aventura, avisa que me apunto. ¡Preparaos! ¡Nos vamos de viaje destino a la isla del centro del sur! ¡Oh! Hay demasiada gente en esta cesta. ¡No puedo respirar! Si estáis aquí es porque queríais subir. Así que no os quejéis más, o me veré obligado a echaros ahora mismo de mi cesta. Ya me gustaría bajar, pero no sé cómo. Porque no parece que haya nada sólido por aquí. Yo solo veo nubes y más nubes. Es como si aún estuviéramos muy lejos de la montaña. ¿Qué es lo que veo allí? ¿Qué es lo que veo allí? ¡Que es lo que veo allí! ¡Oye! 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¡Es el avión en el que iban papá y mamá! ¡Papá y mamá! Gracias por ver el video. ¡Qué extraño! A ese avión subieron 150 pasajeros y ahora no hay nadie. Además, ¿por qué debería estar en la cima de una montaña un trasto que va por el aire? Aquí hay algo que no acaba de encajar. ¿A qué os recuerda esa cosa que flota en el cielo? ¿Qué significa esa ridiculez? ¿Eh? ¿Es lo que yo veo? Fíjate bien en los vestidos que llevan los niños. ¿De qué me suenan? ¿Qué es eso? También vosotros podréis jugar con ellos. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? ¡Papá! ¡Papá se ha convertido en un niño! ¡Yo de mayor quiero ser espía! Pues yo voy a ser el amo del mundo entero. Vale, pues yo seré lo que quiera mi hermano. A partir de ahora seréis niños para siempre. ¿Qué os parece? ¿Vamos al país de los niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Esperad, ¿por qué estáis haciendo eso? A vosotros no va a pasaros nada. No podemos convertiros en niños porque ya lo sois. ¡Venid con nosotros! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mirad! ¿Habéis visto qué lugar más chulo? ¿No creéis que se parece a finalinas, ah? ¡Hola, hola! ¡Qué negociado! ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos, niños! Niño no aceptado. Niño no aceptado. Acceso denegado. Lo siento. No puedes entrar en nuestro país. Pero, ¿por qué? Dime por qué no me dejan. Porque este es el país de los niños que no quieren ser mayores. Tú ahora eres una niña, pero algún día crecerás. Los niños que quieren crecer no pueden entrar en este país. ¿Y por qué Pepe sí puede? Porque es humano. A todos los niños humanos les llega el día en que deciden que nunca quieren dejar de ser niños. Pero es posible que mi padre y mi madre estén aquí dentro. Por favor, déjame entrar. ¡Tú no puedes entrar! Aunque intentaras colarte mezclándote con los demás niños, se dispararía la alarma. Así que bye bye. ¡Que grante! ¡Aaah! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Me pregunto cómo habrán hecho eso! Es el mismo rayo azul que proyectan sobre los adultos para convertirlos en niños. Y quizá hicieron lo mismo con papá y mamá. ¡Claro! ¡Convirtieron a tus padres en niños y les llevaron al país de los niños! Si eso es cierto, explícadme cómo conseguiremos entrar allí. Bueno, yo creo que deberíamos intentar desactivar el sistema de alarma y de... ¡Momo, qué lástima que tu magia solo te permita convertirte en adulta! ¡Ya está! He tenido una idea. ¿Qué os parece si intento entrar de noche convertida en una adulta? ¿Convertida en una adulta? Sí, porque los niños que algún día quieren hacerse mayores no pueden entrar. Pero yo seré una adulta con mentalidad de niña y por tanto la alarma no se disparará. ¿Y lealmente crees que funcionará? Estoy segura. Al menos la idea es buena, ¿no? Ojalá ya fuera de noche. ¡Ha llegado el momento! Pipirumá, 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 Padita Mágica, ¡dame tu poder! ¡Paparejo, paparejo! ¡Un ladrón profesional quiero ser! ¿Qué os parece pasaré desapercibida? ¡Es un disfraz excelente! ¡Me encanta! ¡Incluso yo me enamoraría de ti! Gracias, amigos. Esperadme todos aquí. Conseguiré encontrar a papá y a mamá. Mi plan está funcionando. No, la alarma no ha sonado. Así. No, la alarma no ha sonado. No, la alarma no ha sonado. Increíble. ¿Para qué servirá esto? Los adultos no pueden entrar en el mundo de los niños. Aunque vestida con ese disfraz tan infantil, realmente pareces un crío. Dime, ¿te atreves a comprobar si soy una niña o no? Pues claro. ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comprobado! ¡Comprobado! ¡Qué rabia me da! ¡Eres más fuerte de lo que yo creía! Tú también eres bastante buena, pero eres una niña, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que soy una niña? Si no lo fueras, no habrías podido entrar en este país. Entonces quizás era mejor que vuelva a convertirme en la niña que soy. No. Mejor quédate así. Si vuelves a tu estado normal, se dispararán las alarmas y te echarán de aquí. De todos modos, no creo que tu disfraz sea el más adecuado para este castillo. A ver qué te parece este. ¿Qué dices a eso, princesa Cenicienta? ¿Cómo? ¿Entonces puedes hacer magia? Magia de niños. Pero no acabo de entenderlo. Tú no pareces un niño. Soy un niño que jamás se convertirá en adulto. ¿No vas a crecer nunca? Exacto. Nosotros, los niños que no queremos crecer, hemos fabricado la energía y construido este país. De hecho, nadie recuerda cómo fue construido nuestro país, porque aquí el tiempo no existe. El hecho es que desde siempre ha habido niños que no quieren ser adultos y adultos que quieren volver a ser niños. No es tan difícil llegar a nuestro país. Solo hace falta no querer crecer nunca. Querer ser un niño para siempre. Si eso es lo que desean con todo su corazón, yo voy a buscarles. Entonces, puedo convertirme en el flautista de Hamelin y los niños me siguen hasta aquí. A veces los adultos que están hartos de ser adultos vienen hacia aquí en barco o en avión. Entonces, fabricamos la energía que les permite a los niños no crecer nunca y que convierte a los adultos en niños que no crecen. Pero no creo que todos los que vivan aquí quieran convertirse en niños. Contéstame, ¿sabes dónde están mi padre y mi madre? Tranquila, muy pronto lo sabrás. A las doce en punto. ¿A las doce? Ahora los niños están durmiendo. Pero pronto empezará el carnaval del país. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vuelvo a ser una niña! Claro, me has convertido en Cenicienta y a las doce el encantamiento se ha deshecho. ¡Ay, las alarmas! ¡Tú no puedes estar aquí! Solo pueden entrar los niños que no quieren crecer. ¡Esperad! Esta niña ha venido a buscar a sus padres. Es decir, a nuestros padres. ¿Qué has dicho? ¿Nuestros padres? Yo quiero ver a mi padre y a mi madre. Son el padre y la madre de todos nosotros. Y tú seguirás siendo Cenicienta pasadas las doce. Si no, se dispararán las alarmas. Venga, vamos. ¡Ah! 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 ¡Hola, Cacá! ¡Hola! ¡Adiós! Y Caperucita Roja, que se había entretenido durante el camino, se encontró con un lobo terriblemente feroz. El lobo se acercó a Caperucita y le dijo... Mi querida niña, ¿a dónde vas tan sola por este bosque tan peligroso? Esa es nuestra madre. Y entonces Caperucita Roja le respondió... Voy a casa de mi abuelita, que vive al otro lado del bosque y está enferma. ¿Dónde estamos? En la consulta del doctor. Cura a las muñecas enfermas y arregla los juguetes rotos. Y es donde viven nuestro padre y nuestra madre. Bueno, ya está curada. Cuídala mucho, ¿eh? ¡Papá! El siguiente, por favor. Vaya, vaya, el señor robot. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Y el lobo, que se hacía pasar por la abuela, contestó... ¡Son para verte mejor! Menos mal que a papá y a mamá no les han convertido en niños. Pero, ¿cómo les sacaré de aquí? Bien, a ver, niños. Todo el mundo a celebrar el carnaval. ¡Bien! Os quiero ver a todos mañana a la hora del desayuno. ¡Sí, vale! ¡A mañana! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Momo! ¡Momo! ¡Oh, nuestra querida Momo! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te habías quedado en casa cuidando de la tienda? Cariño, seguro que Momo nos echaba de menos. ¡Pobrecilla tan sola! ¡Oh, claro, claro! Pero ahora Momo ya sabe que no está sola. ¿Has visto cuántos hermanitos tienes aquí, querida Momo? ¡Hermanitos! ¡Exacto! Tu padre y tu madre son ahora los padres de todos. Ya sabes que los padres nunca dejan de ser padres. Por eso no se convirtieron en niños cuando llegaron a nuestro país. Pero aunque los años sigan pasando, siempre seguirán siendo papá y mamá. Momo, ¿qué te parecería si dejáramos la tienda de animales y nos trasladáramos todos juntos a vivir aquí? Si nos quedáramos aquí, tendríamos más tiempo para estar todos juntos. ¿No crees? ¡Perfecto! Es una gran decisión. Ahora conviértete en adulta. ¿Qué? Claro. ¿Qué pasa? ¿Ya no te acuerdas de las alarmas? ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡Ay! No sé muy bien por qué, pero creo que de momento debo seguirles la corriente. ¿Qué os parece así? ¿Cómo has crecido, hijita? Ahora entiendo lo que se siente cuando se tiene una hija adolescente. Estoy bien, ¿de verdad lo creéis? ¿Me concederías este baile? Este chico es un buen partido para Momo. Tienes razón, cariño. A la cenicienta de este país no le pasa nada cuando llegan las doce. ¡Esto! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Crees que los mundos construidos por adultos son los verdaderos mundos? ¿Cómo? Los adultos solo son capaces de pensar en ellos mismos, en sus problemas y en sus guerras. Pero cuando nosotros seamos mayores podremos luchar para construir un mundo mejor para todos. ¿Cuando seamos mayores? Para mí esa frase ya no tiene ningún sentido. Para seguir siempre sintiéndote como un niño, tienes que conservar la mentalidad de un niño. ¿No te parece un poco extraño? ¿El qué? Eso de encerrarse porque algo te está persiguiendo es una actitud que nunca me ha gustado. ¡Gracias por ver el video! 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 En las imágenes obtenidas gracias a la cámara oculta, hemos podido observar la verdadera naturaleza de la fuente de energía. Parece que el que se expone a ella consigue la eterna juventud. El general que posea la energía tendrá el poder de crear un ejército que nunca envejecerá y que será, además, inmortal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es ese ruido tan grande? ¡Las alarmas! ¡Los adultos vienen hacia aquí! ¡Los adultos vienen hacia aquí! ¿Por qué? No entiendo por qué no nos dejan en paz de una vez. Tienes que hacer algo. Los adultos quieren robarnos la energía. Si queremos defender nuestro país, debemos luchar. ¡Los babas! ¡Pisalad a esas cucarachas! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡No os acordaréis de mí! ¡Esto no se acabará así! ¡Volveré! ¡Aquí Buitre Volador! ¡Comprobando situación! ¡La posición es correcta! ¡Proceda a atacar! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Nos están absorbiendo! ¡Aquí Buitre Volador confirma dos. ¡Buitre Volador pide que su merienda esté lista a las dos! ¡Me pregunto qué habrá hoy para merenda! ¡Espero que tengan donuts! ¡Sí! ¡Buitre Volador! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nice! No consigo percibir la tensión que se respira en un campo de batalla Aquí solo hay niños jugando Si eso es lo que quieren, ¡se lo han buscado! ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo Momo? ¡Tenemos que ir a ayudarla! ¡Es mucho más peligroso que nos quedemos aquí! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Penocum del pánico! ¡Refugiaos todos inmediatamente dentro del castillo! ¡Peter está al mando de la defensa! ¡Todos al castillo! ¡Rápido! ¡Penocum! ¡Rapido! ¡Rapido! ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No has podido seguirles, ¿verdad? Ven conmigo. Te acompañaré hasta el castillo. ¿En serio? Venga, vamos. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Momo! ¡Qué alivio! ¿No estás herida? Rápido, Momo. Y tú también. Subid al coche. Vamos al castillo. ¡Ah! Llegáis justo a tiempo. Llevaos a esta chiquilla. ¿Y tú, Momo? Yo, mientras tanto, iré a comprobar que no se hayan perdido más niños. ¡Momo! Pero, Momo, si tú... ¡Ah! No os preocupéis por mí. Papá, mamá, vosotros sois el padre y la madre de todos esos niños, ¿no? Vosotros llevad a los niños al castillo. Yo me encargaré de los demás. De acuerdo, así lo haremos. Pero ten mucho cuidado, ¿eh? Vosotros también. ¡Allá vamos! ¡Momo! ¿Eh? ¿Habéis visto? ¡Momo! ¡Macha! ¡Momo! 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 ¡Ah, Sindobug! ¡Pipil! Menos mal que no os ha pasado nada. ¿Estáis heridos? Ni un solo rasguño. ¡Momo! Acaba de pasarnos un coche. Dentro había unas personas que se parecían mucho a papá y mamá. Sí, eran ellos, papá y mamá, los de la tienda de animales. Pero también son el padre y la madre del país de los niños. ¿Qué quieres decir? Os lo contaré más tarde. Antes daremos un paseo para asegurarnos de que no se haya perdido ningún niño. ¿Me ayudáis? ¡Pipil! ¡Pipil! ¡Parece que aquí no hay nadie! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí no queda nadie! ¡Por allí tampoco! Bien, gracias, amigos. ¡Momo! ¡Ahí hay una especie de coche! De acuerdo. Iremos todos en el coche. ¡Ahí hay una especie de coche! ¡Ahí hay una especie de coche! ¡Peter! ¡Momo! ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? Mira, así es como hacen las cosas los adultos. Si esto sigue así, no nos queda más remedio que luchar. Es una locura. ¿Por qué no intentas hablar con ellos? Los adultos también fueron niños hace tiempo. Es cierto. Y por un momento volverán a ser niños otra vez. ¿Qué? ¿Qué es eso? Son unas cápsulas que contienen una pequeña cantidad de la energía del país. Es nuestra última arma secreta. Con ellas, los adultos se convertirán en niños y nosotros podremos huir a alguna parte. Echaremos de menos esta isla, pero no nos queda otra. Peter. Nuestras únicas armas son los juguetes. Jamás ganaríamos una guerra de verdad. Mentira. Con mi ayuda podréis ganar. Quizás empiezo a parecer una adulta por mi manera de hacer las cosas, pero... Lynn. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. La energía de nuestro país se está agotando. En estas condiciones los adultos pronto conquistarán el país de los niños. ¡Niños! Solo nosotros podemos defender nuestro país. He traído cápsulas de energía. ¡Son nuestra arma! ¡Luchad hasta el final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lucharemos! ¡Lucharemos! ¡Luchad hasta el límite de nuestras fuerzas! ¡Cariño! ¡Luchad hasta el final! Es un buen momento para usar la magia. ¡Quiero ser un piloto de avionetas! ¡Ah! ¡Qué desastre es! ¡Tamaño de niño! ¡No quepo! Pues vuelve a convertirte en una niña. ¡Ah, claro! ¡No me acordaba de que yo también soy una niña! ¡Ah! 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 ¡ De hecho, solo soy un médico que se dedica a curar enfermedades. Como soldado, soy un desastre. Tú me proteges mi vida. Contigo me siento segura. ¡Cariño! ¡Que haya paz en el mundo! ¡Cariño, es peligroso! Mi traje nuevo lo compré en una tienda de ropa de viaje. No pasa nada para las próximas navidades, Papá Noel. Le traerá un traje nuevo a mi bomboncito, ¿de acuerdo, cariño? ¿Lo prometes? ¡Claro! Mi amor. Vida mía, te quiero tanto. Yo también. ¡Nuestro siguiente objetivo es aquel barco! ¡Lo hemos conseguido! ¡Estamos aquí! ¡Anda, qué marineros más monos! ¡A un tipo como yo jamás conseguirán engañarle con ese juguetito! ¡Cuidado, Mombo, que vuelve! ¡Es inútil que escapéis! Mis misiles son mucho más rápidos que vuestra avioneta. ¡Deprisa, Mombo! ¡No nos alcanzan! ¡Hay que ver qué tío más pesado! ¡No! ¡Odio la guerra! ¡Esto es salir de las llamas y caer en las brasas! ¡Os lo habéis buscado! ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá! Ya veo que te las apañas muy bien, como siempre. ¡Ley! ¿Pero qué estás haciendo aquí? A veces es necesario salir a hacer un poco de ejercicio. He venido acompañada. Son muy útiles. ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 No, no, no ¡Vaya! He tenido una sensación rarísima Como si hubieras estado soñando algo muy emocionante, ¿verdad? Señoras y señores, ya ha pasado el peligro Después de este aterrizaje forzoso, hemos podido reanudar el vuelo ¡Oh, cariño! Mi amor ¡Oh, Dios mío! Espero que Momo no esté preocupada por nosotros Deberíamos llamarla nada más llegar ¿Estás seguro de que podremos encontrar una cabina? ¿Dónde estamos? ¿Cómo? ¿Dónde está la energía? Yo juraría... Yo juraría que la he visto antes ahí arriba ¿Dónde habrán ido todos? Están todos bien Han vuelto al lugar que les corresponde Pasarán los años y todos irán creciendo Y probablemente se olvidarán poco a poco de los sueños de su infancia Veo que tu vehículo también se alimenta de los sueños Lo sé, es el gourmet popo Sí Tú y yo venimos de diferentes países de los sueños De países donde solo los sueños se hacen adultos Pero de hecho, si tenemos sueños es porque podremos cumplirlos cuando seamos mayores Es posible De momento, yo construiré otro país de los niños en alguna estrella lejana Donde no crezcan nunca jamás Que tengas suerte No hay más que decir Gracias Tú también Hasta pronto, Momo Hasta pronto ¿Algún día crecerá o no? Al final, el chico se ha ido Cada cual tiene sus sueños Y en el espacio hay sitio para todos Después de que el flautista de Hamelin se hubiera llevado a los niños bailando al son de su flauta mágica Algunos de ellos consiguieron llegar sanos y salvos a la ciudad Vaya, este cuento tiene un gran argumento Para que luego digan que el espacio es aburrido ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!